Se pasó el futuro? No hay drama, no hay drama Se pasó, se pasó No, no hay drama, no hay drama No, no hay drama en el maigo, en el primer No hay drama Se pasó ¿A eso quieres subir en los facebook? No hay drama, no hay drama No hay drama Porque no hay drama No hay drama Lo que me he taken Eso no es Muchas gracias No hay drama Y de Cote no se ha habido nada más Nunca no me llamó No era mi amiga No tenían que juntarse ¿Y ella te dijo que iba a poner las fotos? ¿Cuál es tu Facebook? No tengo Tenemos que hacerte ¿Sí? Para poner las fotos ¿Cuál es tu que yo? Mi llamo Y ahora Stitch ¿Pero viste que no te costó sacarte las fotos? Porque no te mandaba Si me la llaman No me hagas nada más Si me la llaman Sí porque yo A mí me contaron que ya no va a estar en la serie